Oración de la noche para pedir perdón a Dios y dormir tranquilamente. También para dar gracias a Dios y pedirle un imposible. Para que recibamos al Espíritu Santo y podamos dormir en paz con esta bella oración. Hoy te traemos esta bella y milagrosa oración. Para pedir a perdón a Dios por todos nuestros pecados. Para que nos sane y además para que nos renueve, nos proteja y nos llene de todas sus bendiciones. Haz esta plegaria al Señor con mucha fe y convicción antes de irte a dormir. Con la confianza de que el Señor estará allí para acogerte, perdonarte y protegerte en cada momento de tu vida. No olvides compartir esta oración con todos los que la necesiten. Que Dios te bendiga. Amado Padre Celestial, al finalizar este día me presento ante ti con humildad y sinceridad en mi corazón. Reconozco mis faltas y errores, las palabras que dije sin pensar y las acciones que pudieron causar daño. Te pido perdón por todas las veces que no fui compasivo. Por momentos en los que permití que la ira y la impaciencia guiara mis decisiones. Señor, te ruego que limpies mi alma de toda culpa y me ayudes a ser una mejor persona. Te agradezco por tu amor incondicional y tu perdón, porque sé que a pesar de mis debilidades sigues amándome. Ayúdame a aprender de mis errores y a ser más consciente de cómo puedo mejorar como hijo tuyo. Encomiendo a tu cuidado a todas las personas que he lastimado. Que mi arrepentimiento sea genuino y que encuentren en sus corazones la capacidad de perdonarme. Dame un sueño reparador y tranquilo esta noche. Que tu paz y tu amor llenen mi corazón y mi mente. Confío en ti, Señor, y sé que estás siempre conmigo, guiándome en el camino de la rectitud. Dios misericordioso, en esta noche quiero dirigirme a ti con un corazón lleno de gratitud. Gracias por todas las bendiciones que has derramado sobre mí. Por la vida que me has concedido. Por la familia y amigos que me rodean. Por cada experiencia que me ha hecho crecer. Hoy, Señor, también quiero presentarte un deseo que parece imposible. Pero confío en tu infinito poder y bondad. Que no siempre entendemos tus planes. Pero te pido que si es conforme a tu voluntad, concedas este anhelo en mi corazón. Fortaléceme para aceptar tu respuesta, sea cual sea. Y ayúdame a mantener mi fe inquebrantable en medio de las dificultades. Gracias, Señor, por escuchar mi oración. Que tu amor y tu sabiduría guíen mi camino. En tus manos encomiendo mis sueños y esperanzas. Dios misericordioso y amoroso, al cerrar este día te abro las puertas de mi corazón para recibir a tu Espíritu Santo. Reconozco mi necesidad de tu guía y fortaleza en cada paso que doy. Permíteme experimentar tu presencia de una manera más profunda y significativa en mi vida. En este momento me rindo a ti por completo. Y te pido que me llenes con los dones del Espíritu Santo. Sabiduría para tomar decisiones acertadas. Entendimiento para comprender tu voluntad. Consejo para enfrentar los desafíos con valentía. Fortaleza para superar las adversidades. Ciencia para discernir la verdad. Y conocimiento para crecer en fe. Que tu Espíritu Santo sea mi consuelo y refugio en momentos de tristeza o soledad. Que me dé paz en medio de la incertidumbre y esperanza cuando todo parezca oscuro. Renuevo mi confianza en tu amor y en tus promesas. Sabiendo que nunca me abandonas. Hoy también quiero entregarte mis anhelos más profundos. Aquellos que pueden parecer imposibles desde mi perspectiva humana. Aunque no comprenda tu plan, confío en que tú siempre obrarás para mi bien. Permite que descansen tu paz esta noche, sabiendo que estás cuidando de mí. Protege mis sueños y que en cada momento de descanso pueda sentirme cerca de ti. Agradezco Padre Celestial por tu amor inagotable y por el don maravilloso de tu Espíritu Santo. Encomiendo mi vida a tu voluntad y te doy gracias por todo lo que has hecho, haces y harás en mi vida. En el nombre de Jesús te presento esta oración. Amén.